Si hay un superhéroe argentino emblemático, porque el nombre que a uno se le ocurre más rápido es Juan Salvo, el Eternauta, que no es un superhéroe, pero es el hombre común que por una invasión y por lo que pasa tiene que convertirse en héroe, y creo que es el personaje más icónico que hay. Para mí es muy característico, no es argentino, pero sí es latinoamericano, digamos, es el chapulín colorado. Es Juan Salvo, el Eternauta, básicamente. Ser cine de superhéroes en Argentina es posible, pero tenemos que contarle bien la vuelta. Y no somos estadounidenses, así que siempre vamos a tener una manera diferente de verlo, pero creo que tenemos algo que mostrar. Si tratáramos de no copiarlo de afuera y de mostrar más lo que hay acá, creo que puede haber algo interesante. Pero no sé si como superhéroes, sino más bien como héroes. Me preguntaría, ¿tenemos superhéroes argentinos? Y voy a ser muy cruel con eso, pero creo que la cultura que nos llega de afuera es extremadamente fuerte, invade las pocas cosas que se pudieron haber llegado a hacer del género acá en Argentina. Inclusive películas recientes que argentinas toman parodias de lo que son los superhéroes de allá, y no sé si crean de esa forma un superhéroe propio, sino que nos seguimos basando en la parodia de lo que viene de afuera. Hay muchísimo talento, hay mucha gente capacitada, artistas increíbles, pero la industria está todavía empezando a surgir. Creo que los productores tienen que aprender un poco más del género. En los últimos años hubo un gran surgimiento de todo lo que es el cine, de lo que sería género. Creo que, no sé, en parte quizás, porque somos una generación con mucho videocassette y con poco cine club. Como que somos una generación que vio mucho género. Y también tenés muchos que somos cinéfinos, que nos encanta Godard y todo, pero que también vemos mucho Marvel. Entonces creo que sí, como que está estallando un cine de género. Yo creo que Argentina va camino a crear más contenido, más cine, más series de género, del género de la ciencia ficción. Hay un mito, que es un mito muy grande, y es que nosotros, los latinoamericanos, los argentinos, no podemos hacer esa clase de cine. A mí, por ejemplo, Superman no me sirve de ejemplo para seguir, porque es un tipo que puede volar, que le pegás un tiro y no le pasa nada. Y a mí eso no me sirve de ejemplo. En cambio, Juan Salvo, o John Valjean, el personaje de Los Miserables, son personajes que, ante las circunstancias, deciden actuar de una manera específica y eso los convierte en hebrecitos. Hay que buscarle la vuelta local, localista, y tratar de formular un género de superhéroes que sea local. Si queremos hacer lo que nace afuera, creo que no podemos por los costos y tampoco sé si hay algún sentido repetirlo.